Música Bueno, primero que todo un saludo muy especial después del gran triunfo del fin de semana ya nos venimos a preparar acá este partido amistoso que nosotros no lo vemos como un amistoso sino como un partido clásico para seguir sumando para seguir cogiendo ritmo y seguir plasmando esa identidad, ese ADN que quiere Nacional y que es el juego que nosotros queremos proponer La verdad que sí está haciendo bastante calor pero no es una excusa para nosotros venimos a competir aquí de la mejor manera y llevarnos un triunfo que es lo que todos queremos Sí, claro, sabemos de la hinchada nacional lo grande que es y sabemos que en todas partes van a llenar los estadios a donde nosotros pues vayamos y la única manera de nosotros devolverles es con una alegría, con un buen espectáculo y con un triunfo que es lo que queremos Sí, nosotros estamos predispuestos para lo que sea para lo que nos pongan al frente como te dije, lo vemos es como un clásico como un partido para seguir sumando ritmo y sabemos que tenemos que ganar porque esto es Nacional y más con Millonarios que hay una rivalidad muy grande y muy especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!